...trabaje, pero yo sé que está en Tulsa o Clamama, ahí me vale más, como quiera. Ok, allá para mi amigo Carlito Linares y todos los pinches americinacos que están ahí con él, los pinches güeros, imagino que son los patrones, ¿verdad? Pero bueno, así es nada más fuck. Para mi amigo Carlito Linares, esto nos dice allá, hasta Tulsa o Clamama, sí señor, ahí va. ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy basur! Es la música de la de veras señores Es el pinche Dani García Soy el carruso Si no me lo dices ni me cuenta Ni cuenta me doy wey Para mi amiga Viris y mi amiga Dani Rodríguez Para Genia 22 Si señor ahí vamos Camino a lana Y con mi trabajo La tierra tembla Yo soy papalú Camino a lana Y con mi trabajo La tierra tembla Que babalú me dijo a mi Yo soy quien te esta cuidando Que babalú me dijo a mi Yo se quien te esta velando Y se quien te esta tirando Pero a ti no te entra na Yo siempre te estoy cuidando Pa' que no te pase no Yo soy papalú Camino a lana Y con mi trabajo La tierra tembla Yo soy papalú Camino a lana Y con mi trabajo La tierra tembla Hay que yo suelto a mi perro Cojo mi muleta Me pongo mi capa Y camino pa' allá Y en cuanto yo llegue Todo se te irá Todo se te irá Y pa' quien lo tira Yo soy babalú Camino a lana Y con mi trabajo La tierra tembla Yo soy babalú Camino a lana Y con mi trabajo La tierra tembla Yo soy babalú Camino a lana Y con mi trabajo La tierra tembla Yo soy babalú Camino a lana Y con mi trabajo La tierra tembla ¡Ay, no! Dice la Telerita Bernabé Dice Andame un besote wey Para poder seguir trabajando a gusto O sea Telerita no manches Y te vamos a dar un finche Mesa bastante bailado Mira Para Telerita Bernabé Para que se ponga Estén bien chingón Ahí va Ahí va Para mi amigo Carmito Linares Allá en Tulsa, Oklahoma Dice el tema Yo soy Yo soy babalú Me va Ah, cabrón Cabrón Con tus charlanes Este, Carlito Linares Vamos, está chido La neta Saludos para los charlanes De Carlito Linares Los pinches güeros Los apestados Ya llegó mi amigo Este Mi amigo Sayas Bienvenido, carnalito Sayas Bienvenido, saludote Un abrazo A ver cuando vienes Mucha Sayas No te pases Pero bueno A lo mejor A lo mejor te pareces Como otro güey Que me di Si voy Pero es que no puedo O sea Que pedo ¿No has sonido Carrusel? Es miedoso Tiene miedo Al micro ese güey La neta Pero bueno Pues eso Dice Yo te mandé Mi rolita Ahorita la checo Aguantse tantito Dice Carlito Ah, me está complacido Mi Carlito Linares Este, así es de que Bueno, bueno Quiero que llore Quien era Quien era Quien era Que estaba chillando Dejenme checo Por aquí Me encanta Ver a la gente Que llore Verdad de Dios